Cinco días antes de terminar, el gobierno de Enrique Peña Nieto, Cofepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana. La mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. Pues sí, ya se está haciendo la investigación, pero todavía hay quienes defienden al régimen anterior. Esta nota, por ejemplo, les causa un coraje tremendo, como si fuesen ellos los que hicieron esto, y todavía quieren regresar. Entonces tú me preguntas, ¿no? Y ya hicieron la denuncia penal, y esos funcionarios ya fueron castigados. No, si apenas ayer me informaron, es que todos los días se descubren este tipo de cosas. Y desde luego, se les va a presentar denuncia. Claro que sí. ¿Cómo engañaron, manipularon a millones de gentes? De que iba a haber un cambio, y no quieren dar su brazo a torcer. ¿No aceptan que es de sabios cambiar de opinión? Ahí siguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!